Tenemos muy buenas noticias para todos los habitantes de esta vereda y de la vereda de Alto Bonito. Hemos podido construir más de 10 kilómetros de red de tubería de gas, para la cual hemos beneficiado más de 400 familias. Adicionalmente, hemos podido llegar al colegio de Alto Bonito dando y suministrando la red y el servicio de forma gratuita. Estamos muy contentos de anunciar nuestro cliente número 700.000 en la vereda de Al Águila. Alguien que cambió y mejoró su calidad de vida al obtener el gas natural y también a ser beneficiario del convenio del Ministerio de Cuota de Fomento. Pues queremos agradecerle a EFIGAS por habernos traído, como bien lo dicen, la llama viva a nosotros aquí a la comunidad de la vereda de Alto Bonito. Después de un largo tiempo y de muchos contratiempos, ya podemos contar con el servicio del gas natural. Es un servicio que nos va a mejorar la calidad de vida a cada uno de los usuarios y aquí a la vereda. ¡Gracias EFIGAS!